Este es un desafío del socialismo nacional, popular, democrático, antiimperialista en un momento en que es necesario galvanizar todos los esfuerzos y unir todos los esfuerzos de todos los sectores populares atrás de la defensa del proyecto nacional, popular, democrático que encarna nuestra Presidenta y este es un signo de estos tiempos donde nosotros asumimos con alegría, con fortaleza y con voluntad política este proceso de transformaciones que está cambiando la patria que está generando más y más inclusión, más y más empleo y estamos también abordando los desafíos del futuro porque tenemos un futuro luminoso, brillante, pero a la vez esforzado y comprometido Los fondos buitres expresan la especulación, expresan la voracidad del capital y nosotros como fuerza política, histórica, anticapitalista y democrática estamos en la primera línea en defensa de nuestro gobierno resistiendo el embate del gran capital financiero, especulativo, internacional Vivimos con mucho entusiasmo todo este momento porque la verdad que se vienen desarrollando encuentros, plenarios, actos muestra el fervor de la militancia, la pujanza de un proyecto político que como siempre decimos ha transformado a la Argentina pero que fundamentalmente siempre muestra la preocupación hacia el futuro creo que todos estos actos, estos plenarios demuestran que hay una agenda abierta hacia las transformaciones que tenemos que realizar de cara al futuro y fundamentalmente marcarle al conjunto de nuestro pueblo la idea de la esperanza creo que eso es lo que muestran todas estas reuniones en las cuales se mezclan militantes de todas las épocas, de todos los tiempos fundamentalmente con una juventud que como se ve hoy también aquí ha decidido tomar la aposta de la historia lo importante es en este transcurso ir consolidando estos espacios de militancia de organización y de movilización popular porque también la Argentina está atravesando un momento de una pelea muy importante frente a poderes externos e internos que quieren desestabilizar justamente todos estos logros